Muchas personas aún no creen en las consecuencias que el cambio climático trae consigo. Lo cierto es que cada día son más las épocas de lluvia o verano en diferentes zonas del país, lo que representa un reto para agricultores y ganaderos a la hora de producir los alimentos que consumimos. Un claro ejemplo de ello se puede evidenciar en la sabana zucreña, donde las lluvias han sido sectorizadas y escasas. El panorama se torna crítico porque cada vez que hay un aguacero se genera ilusión entre los productores. Pero luego todo vuelve a la inclemente normalidad del sol intenso y las altas temperaturas. Bueno, estamos en la ganadería de San Pablo, aquí estamos en la zona donde se hace el encilaje de maíz. En este caso este es un proceso que está terminando de encilaje, hay alrededor de 300 toneladas de maíz. Digamos que siempre se debe conservar comida para las épocas de escasez. El sistema que tiene la hacienda es un sistema con riego, entonces podemos producir comida todo el año, que es lo que vamos a ver más adelante. Bendiciones. La sabana zucreña es una zona que se caracteriza por sus altas temperaturas, que superan los 39 grados y una elevada humedad relativa del 80% que intensifica las olas de calor. Nos encontramos en el municipio de Corozal Sucre, en la sabana zucreña. Esta es una zona donde los veranos son muy extremos, se viene preparando con mucha antelación, aproximadamente cuatro meses atrás todo el escenario de lo que vemos hoy. Un verano fuerte, un verano donde literalmente podemos quedar con 0% de forraje para pastoreo y donde si yo no hago una preparación adecuada de conservación de alimentos, puedo tener un problema clave sanitario o en algunos casos hacer transhumancia como normalmente se hace en la zona. Entonces, ¿cuál fue la decisión empresarial? Conservar mucho alimento de buena calidad, en este caso ensilaje de pasto, bombasa y ensilaje de maíz, para suplir los requerimientos en toda la época de verano de las vacas de ordeño. Esto es un ensilaje de pasto, bombasa y ahorita vamos a ver el cultivo. Todo esto es para guinea, bombasa. Cuando el ensilaje se oxida o le entra oxígeno puede cambiar de coloración. Este es el color adecuado de un forraje conservado. Se le está brindando ahora a los animales, buscando una alternativa aparte del maíz para conservar alimentos para las sextas épocas de verano. Esta primera parte, como le entra oxígeno, cuando lo empiezan a empacar, ahí mismo cambia la coloración. Aquí cambia un color más oscuro, porque tiene contacto con el aire. Cuando yo lo busco más adentro, donde no entra oxígeno, vemos que el color es adecuado. Entonces, aquí es donde tenemos que tener un control de calidad del ensilaje. Y la clave principal de esto es pisar bien el silo. Tenemos que evitar que el ensilaje se moje. Entonces, simplemente se le pone una cubierta, porque si se moja, se va a dañar el proceso fermentativo. Y se van a dar hongos y van a haber más bacterias butíricas, que van a hacer un proceso de putrefacción del material. Entonces, aquí estamos corriendo a taparlo antes de que se moje mucho. Una correcta planificación y el buen asesoramiento para afrontar estas problemáticas pueden facilitar el trabajo en las fincas. Don Joén Herrera es un ganadero de la región que ha decidido implementar un sistema de riego en su finca para sembrar maíz. A través de las imágenes captadas con el dron, se puede dimensionar el impacto positivo que esto ha tenido en su finca. Los parches verdes que observamos son el cultivo de maíz, mientras que todo alrededor permanece seco. En el verano, hay que darle las mejores condiciones de bienestar animal al ganado. El agua, la comida y la sombra son solo algunas de ellas, para que puedan expresar todo su potencial genético. Mi nombre es Joén Herrera, soy ganadero, comerciante y un apasionado por el campo, hermano. En este momento estamos aquí en la hacienda San Pablo, en un cultivo de maíz que tiene aproximadamente unos 30 días de nacido. Un cultivo que es asistido con un sistema de riego por goteo. Esta agua para regar estos maíces la obtenemos de un reservorio de agua natural, una represa que uno llama en nuestro medio. Y de esa manera pues regamos por medio de las cintas que tenemos aquí en los maíces, una hora aproximadamente diaria por cada planta. Una hora de agua por cada planta. Eso se hace en ciclo más o menos de 15 minutos. Cada 15 minutos aquí tenemos un área total de 11 hectáreas en este lote, en estos lotes. 11 hectáreas y lo regamos más o menos en 11 horas. El riego como tal va dividido con válvulas, que de esa manera controlamos de que nos rieguen ciertas áreas o las áreas que necesitamos. Y de esa forma podemos durante todo el día aplicarle agua a todo el cultivo con entretiempos de acuerdo al área que estamos mojando. De tal forma de que durante todo el día debe pasar por cada planta una hora de agua. Y eso nos permite obtener producciones de maíces en esta época de verano, en esta zona, donde aquí podemos ver completamente todo seco. Y sin embargo nosotros estamos produciendo. Producimos los 360 días del año, cultivo de maíz para producir siro de maíz y de esa forma suplementar nuestros ganados en toda época del año también. Cuando uno tiene unos sistemas continuos de producción, digamos, lechería, ganado de cría, yo no puedo sacar todos mis animales para un mercado, digamos, de venta y volver a comprar más adelante. Como si en el sistema de levante o en el sistema de cebo. Entonces yo necesito suplir los requerimientos de fibra y de carbohidratos fibrosos, digamos, de celulosa y de micelulosa en la época de escasez. Entonces yo tengo que tener, digamos, lo más común es encontrar el ensilaje de maíz, que aparte de eso me aporta una muy buena energía por el grano, pero también estamos haciendo ensilaje de pasto y hieno para tener unas fibras de alta calidad para que esos animales no sufran de hambre, digámoslo así, en esa temporada de verano. Miren, miren, miren ese terreno, miren, miren el cuello, miren donde la huella estuviera allá. Con los terrenos no hay problema. No, 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 por eso, pero es el mismo ejemplo del cuello, de la altura y de comer en el fondo. No cabría, no metería bien a... No, no metería. Los ganaderos que se han visto afectados por la época de menos lluvias en el país, encuentran en la producción y uso de forrajes, ensilaje y suplementos alimenticios, un incremento de la productividad y sostenibilidad de los sistemas de producción bovina. Bueno, este sistema de riego lo instalamos hace 15 años. Hace 15 años comenzamos con este sistema de riego, primero iniciamos con 4 hectáreas y media, y ahí fuimos creciendo, hoy día tenemos 15 hectáreas en total. Ese sistema de riego nace de la necesidad de que estas zonas son muy secas, y en su momento dado, la última vez que sembré sin riego, sembré 32 hectáreas de maíz y solo coseché 2 toneladas de silo. Entonces eso me hizo analizar y pensar de que estaba perdiendo todo el dinero y no volví a sembrar más hasta que no monté el primer sistema de riego. Y de ahí en adelante hemos trabajado y hoy por hoy hemos llegado a obtener producciones de 62.5 toneladas por hectárea de silo de maíz en estos campos que son secos. Aquí estamos ubicados en la Sabana Sucreña. Esta es la Sabana Sucreña. El año pasado la precipitación fue aproximadamente 620 milímetros, cuestión muy baja. Y lo máximo que hemos llegado a obtener aquí son 1180 el año pasado. Pero de igual forma, estos veranos tan intensos, la única manera que nosotros podemos garantizar que estos cultivos sean productivos es con riego. Bueno, y aquí ya la pastura está afectada por el intenso verano, son dos meses sin llover. Entonces lo que hace el pasto para protegerse es disminuir el crecimiento. Entonces, aquí estamos evaluando que este pasto se debe pastorear o cosechar a 90 centímetros de altura y las plantas no llegan ni a 50 centímetros. Entonces, simplemente se está defendiendo y hay que dejarlo sin pastorear o sin cortar para que no se vaya a morir. Miren que las plantas, las hojas se entorchan o como se dice vulgarmente, se encebollan, se cierran para no desecarse. O sea, esto es un efecto que hacen las plantas para evitar la pérdida de agua. Cierran sus hojas totalmente. Por acá. Entonces, es un acto de defensa de las plantas. Bueno, aquí tenemos un cultivo de Guinea Bombasa que se sembró en junio del 2023 con la intención de tener entrelazado pastoreo y cosecha para encilaje. Esta parte del cultivo a comparación del otro que hemos visto con estrés hídrico tuvo más tiempo de lluvias. Entonces, digamos que por eso las plantas se ven un poco mejor. Y en el transcurso del tiempo hemos tenido dos cosechas y hemos tenido dos pastoreos. Entonces, digamos que la tasa de recuperación es muy buena. Obviamente, cuando ya los veranos son tan intensos, la planta por defenderse crece una tasa mucho más despacio. Pero cuando empiezan las lluvias, estos potreros han tenido una tasa de recuperación después de cosecha de 25, 30 días y después de pastoreo entre 15 y 18 días. Hay una cosa que es cosechar con golpe o cosechar con corte. Entonces, cuando usted hace un corte fino, la planta recupera diferente a cuando se golpea. Entonces, sea en verano o en invierno, lo ideal es que uno haga un corte limpio, un corte con filo en las plantas, sea para cosecha o sea para corte de igualación. Cuando el corte se hace con golpe, como en este caso, el pasto queda deflecado y literalmente se muere. Mírenlo acá. Entonces, mire que aquí quedó golpeado. Entonces, esta planta en vez de volver a rebrotar acá, lo que hace es que se muere y empieza a hacer rebrotes nuevos basales. Correcto. Entonces, si llega el caso del verano, como estamos en este momento, estos rebrotes pueden demorarse un poquito más. Entonces, por ejemplo, estas plantas de acá, el rebrote viene mucho más lento. Algunos rebrotes, los voy a mostrar. Vamos que aquí no quedó tan golpeada la planta. Viene un rebrote sobre la planta. O sea, sobre la misma planta que le mostré aquí seca. Digamos que estos son los dos ejemplos. Mira aquí una planta que se está secando totalmente. Aquí el rebrote no fue capaz de salir por el golpe que le tuvieron aquí tan duro. Esta no tuvo un golpe tan duro y empezó a rebrotar sobre el mismo tallo. O sea, lo que yo necesito aquí, un corte limpio para que haya un rebrote sano. Aproveche. Aquí hay una reserva de carbohidratos en esta parte. Esta planta en estos momentos se está alimentando de esta reserva. Esta de acá. Cuando esto ya esté activo y tenga una hoja abierta, como en este caso, yo ya puedo apoyarlo con nutrientes. Entonces ya puedo aplicar algo de manera foliar y la planta va a crecer. Pero digamos que uno empieza a ver este caso. Si uno corta y el paso no crece. Entonces ya hay que entrar a investigar qué más pasó. Entonces yo le estoy explicando a don Joén que hay una clave fundamental, que es cómo usted hace el corte. O si es golpeado. Entonces yo le ponía acá. Golpeado. Corte. Mira aquí el rebrote. Entonces las plantitas que uno ve más rebrotadas, como que hubo un mejor filo. Y donde está aquí más estallado el pasto, ahí es donde uno no ve respuesta. Lo podemos hacer una pulidita con una lima o algo a mediodía. Después de almuerzo le hacemos una pulidita. Al mediodía vamos a la casa y afila enseguida. Eso. Para que no tenga conmigo. Esto fue cortado en la tarde. Y así se han estado afilando. Perfecto. Entonces esa es la clave. Vamos a hacer eso. Y dijo que la vejez se que afilamos. Y si se ha estado afilando. Perfecto. Y yo le voy a mandar, como ya cambió el clima, le voy a mandar una fertilización diferente para apoyar la planta un poquitico más también. Es un tema de respetar las plantas. O sea, yo no puedo concesionar una planta golpeándola. Entonces si yo hago un corte fino de una planta, la planta va a tener un rebrote normal y sin estrés. Entonces digamos que el corte no era suficientemente fino. La planta se aporreaba. Podía entrarle hongos y se podía morir parte de la planta. Entonces ese estrés, y aparte de eso viene un verano muy fuerte, nos va a afectar el crecimiento posterior. Te estamos trabajando con cultivos peregnes que usted las puede cortar toda la vida, sin problema. Y no es un cultivo inmediatista como el maíz. Usted lo corta y tiene que volverlo a sembrar. Entonces tengo que tener una visión diferente del corte. Las dificultades que tenemos en sembrar este cultivo de maíz es que podemos analizar aquí y observar cómo es la topografía de este terreno. Se ve que es una topografía bastante quebrada. Y entonces hay en algún momento dificultades para que el agua llegue en su totalidad a las partes más altas. Pero asimismo eso se convierte en una ventaja porque en épocas de lluvia, de mucha lluvia, entonces estos terrenos son muy buenos para sembrar porque son bastante escurridizos, escurren muy rápido. Entonces es una ventaja que en cierta época también se convierte en una fortaleza. Aquí estamos utilizando también la hierba, hierba de guineas bombasa, guineas sabanera. Ahora hemos encilado esos pastos, lo cual nos ha ido muy bien con la utilización, la siembra de esos pastos y el encilaje de esos pastos también nos han ayudado porque son pastos que tienen un alto porcentaje de proteína y nos ayudan muy buena en la dieta para la alimentación de las partes. Es muy común encontrar en la zona el pasto colosuana, lo que uno encuentra casi todo en toda la sábana sucreña, pero digamos que hay unas zonas donde son suelos de buena calidad y estamos estableciendo otros forrajes, como en este caso estamos estableciendo guineas, guinea bombasa, que nos da un buen volumen, buena calidad en el tema de proteína. Tengo muy buena energía por el momento de cosecha y me está dando alrededor de entre 12 y 14 toneladas por cosecha. Cuando tenemos la época de lluvia, estamos cosechando cada 30 días el encilaje, el pasto bombasa, entonces digamos que ahí logramos eso. Y en el maíz, la hacienda San Pablo cuenta con un sistema de riego por goteo, tiene unas altas producciones y digamos que también es un suplemento interesante y el heno también que lo tenemos como opción. Entonces ya eso se balancea en la dieta y según las etapas productivas, ya miramos cómo organizamos esas dietas en las canojas. En las investigaciones todas van hacia buscar elementos nativos, por ejemplo el totumo. El totumo, mucha gente produce encilaje de totumo, pero a la final las ofertas son mínimas. Digamos que lo que ustedes vieron hoy del encilaje de maíz no es común verlo en la zona. O sea, tiene que tener un nivel de empresarial alto para poder tomar esas determinaciones y poder llegar a lo que se está logrando hoy con el maíz aquí en la hacienda. Lo mismo el encilaje de pasto no es común. Aquí lo estamos haciendo y hemos tenido unos muy buenos resultados, obviamente con réplica en otras haciendas. Entonces es simplemente salirse de la zona de confort y buscar soluciones antes de que estén en verano. O sea, la gente se pone triste cuando ya no tiene pasto y sale a comprar comida. Nosotros tenemos que ponernos antes de planificando, una planificación forrajera, a los cinco o seis meses de verano. Los productores de esta región del país llevan a cabo ciertas actividades para hacer competitivos y rentables los predios ganaderos, teniendo en cuenta los periodos críticos. El campo y la ganadería en especial necesitan de productores innovadores que prioricen la arborización, el cuidado del agua y la fauna. Estos son los elementos diferenciadores para ser competitivos y sostenibles en el mercado actual. Las ventajas son muchísimas. O sea, el hecho de que nosotros podamos tener las vacas produciendo en esta época de verano igual o mucho más de lo que ellas producen en el invierno es una ganancia muy grande. Además de eso, nosotros, el solo hecho de tener una vaca con una condición corporal óptima en esta época ya hay una ganancia de antemano. Esa vaca, si tiene una condición corporal con un sistema reproductivo apropiado y que sea más eficiente en el mismo verano porque hay más luz para ser productiva, es otra ganancia. Y adicionalmente a eso, como somos productores de ganado de lechería, nosotros producimos el ganado de lechería, entonces son en esta época del año es cuando más producimos leche. Entonces, siendo nosotros ganaderos que utilizamos ganado doble de propósito en el trópico, con una genética cada día mucho mejor, si nosotros no le damos la alimentación que las vacas requieren, no van a expresar su potencial genético. Una vaca, si no tiene comida, aunque tenga mucha genética, no expresa su potencial genético. Y una vaca que no tenga genética pero la pone a comer toda esta comida tampoco va a ser productiva. Entonces, esto va de la mano, una cosa con la otra. La gente tiene que dar cuenta que sí se puede hacer algo diferente, o sea, que no podemos esperar a que ya pase lo peor para tener reservas y que cada vez los veranos son más marcados. Entonces, la invitación es que la gente se anime a cambiar un poquitico los modelos que tienen, se animen a conservar forrades en momentos de abundancia. Normalmente cuando la gente tiene mucha abundancia mete más animales y no piensan voy a guardar el pasto como heno, voy a meterlo en una bolsa y hacer un ensilaje. Nadie piensa en eso porque somos muy inmediatistas. Tenemos que hacer una planificación más a futuro y dan buenos resultados. O sea, el pasto puede ser un muy buen alimento, se puede conservar y se puede guardar para épocas de escasez. Entonces, a eso es lo que hay que apuntarle. Nosotros aquí venimos haciendo un gran trabajo con materia orgánica. Seguimos con el cuento de la materia orgánica, seguimos con el cuento de mejorar la vida en el suelo. Eso nos ha mostrado que las plantas comportan diferente. Después de que hagamos eso, la fertilidad del suelo se aumenta. Podemos entrar a forrajes de mejor calidad que ya hay estudios y ya hay avances científicos en, digamos, en brachiarias híbridas, en guineas híbridas, que tienen un mejor comportamiento, una mejor digestibilidad y eso nos puede lograr tener más proteína en los forrajes y bajar la proteína en la suplementación. Digamos que a futuro hacia allá vamos encaminados y yo creo que hay muchos estudios en el mundo que nosotros podemos empezar a pegarnos de esos estudios. A ver, los desafíos que tenemos hoy por hoy es que cada día tenemos que ser más eficientes en la producción de cada hectárea de maíz que sembramos. De esta manera vamos a minimizar los costos y el sistema se vuelve más rentable. Otro techo que tenemos es que debemos cada día ser más exigentes en las dietas que le suministramos a las vacas de tal manera que las vacas se vuelvan más productivas y más reproductivas. Ahí está la funcionalidad de la ganadería. Ser productivos y que las vacas sean reproductivas. Entonces, las dos van de la mano y los retos que tenemos efectivamente es que podamos alcanzar esos topes que utilizando una genética de excelente calidad como nosotros la estamos utilizando y con comida de este calibre seguramente vamos a superar todos esos topes que ya tenemos trazados. En esta región del Caribe colombiano el mejoramiento genético a través de cruzamientos entre razas europeas e índicas han permitido obtener animales rústicos con mejores características fenotípicas y resistentes al agreste clima que se registra allí. La Hacienda San Pablo ubicada en Corozal, Sucre, Colombia se ha convertido en un referente para los ganaderos de la región. Una empresa con experiencia en el manejo y comercialización de animales doble propósito con un modelo ganadero productivo autosostenible y brindando un aporte genético importante para la ganadería colombiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!